Desde que yo te encontré, mi vida es pura alegría, ay es pura alegría. Qué bueno es, tú sabes lo mucho que me gusta tu compañía, es que tu compañía, qué bueno es. Contigo yo encontré algo que no tenía, algo tan especial que a veces en mí no entendía. De lo que me perdí cuando no te conocía, porque tu amor qué bueno es. Qué bueno, tu amor es demasiado bueno, ay qué bueno es. Qué bueno, tu amor es demasiado bueno. Qué bueno, tu amor es demasiado bueno, ay qué bueno, ay qué bueno, ay qué bueno. De lo que me perdí cuando no te conocía, porque tu amor qué bueno es. ¡Gracias! 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 ¡No te estás viendo! ¡Vamos a ver! ¡Cámaras, ayúdame con tus manos! ¡Siga conmigo desde que yo te encontré! Desde que yo te encontré En mi vida es pura alegría En mi vida es pura alegría Tú sabes lo mucho que Me gusta tu compañía Es que es tu compañía ¡Qué buena es! Desde que yo te encontré En mi vida es pura alegría En mi vida es pura alegría ¡Qué bueno es! Tú sabes lo mucho que Me gusta tu compañía Es que es tu compañía ¡Qué buena es! Conmigo yo encontré Yo lo que no tenía Algo tan especial Y a veces De lo que me perdí Cuando no te conocía ¡Ay, qué bueno es! ¡Ay, qué bueno es! ¡Dile, dile! ¡Ay, qué bueno es! 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 ¡Ay, qué bueno es!